Hola, hoy quiero hacer algo muy polémico para estos tiempos. Quiero hacer un video hablando bien sobre los hombres. Y es polémico porque de un tiempo para acá hablamos sobre todo lo que hacen mal los hombres y todas las maneras en las que nos aplastan y son tóxicos y nos ponen en desventaja. Y aunque no quiero desvalidar nada de eso porque sé que es cierto, también quiero compartirles un poquito de mi experiencia y de cómo yo lo he vivido completamente de una manera distinta. Y es que desde que era chiquita siempre escuché que los hombres... ¡Ay, es que ya ves cómo son los hombres! Y es que todos los hombres son iguales. Y es que los hombres son infieles. Y es que los hombres son mentirosos. Y es que los hombres abandonan. Y es que los hombres... Y aunque es cierto y me topé alguna de estas verdades, también... Uno es que también me topé mujeres que hacían todas esas cosas, pero la otra es que también me topé hombres magníficos. O sea, yo conozco hombres extraordinarios. Yo conozco hombres fieles, hombres leales, hombres que son trabajadores, que son excelentes padres, que están presentes, que se quedan, que nos contienen, que nos apoyan, que son parte de la familia, que tienen ganas de trabajar sus cosas, de trascender a sus traumas, que tienen ganas de hacer las cosas diferentes a como ellos las aprendieron, que tienen un interés en un camino espiritual, que son simpáticos, que son respetuosos, que nos ayudan a sanar trauma, que nos hacen el amor, que nos respetan. Y la verdad es que creo que... No sé, como que tenía muchas ganas de decirlo desde hace mucho. Entonces, también hay todos esos hombres. Hay hombres que quizá no nos hacen bien y hombres que están cargando con una cantidad de trauma tremenda. Hay unos que lo hacen a propósito. Hay unos que son igual de víctimas que nosotros. Y también hay otros hombres. Hay otros hombres que están haciendo lo mejor que pueden. Y hay hombres que también son extraordinarios. Entonces, no quería dejar pasar este momento como para enfocarnos en el lado positivo también de las personas, no tanto de los géneros, y hablar de cómo hay personas súper valiosas en nuestras vidas. Y está padre también celebrarlas y agradecerles y darles un espacio y mandarles corazones y decirles lo tanto que significan para nuestras vidas. Entonces, ya, lo dije. Yo conozco hombres extraordinarios. Y los celebro y los amo. Y espero que tú en tu vida también. Y eso es lo que quería decir el día de hoy. Gracias.